Antes de que finalice la semana, debemos ya concluir con el bochiche de Al-Azá. Ha cancelado su gira por Estados Unidos y es que al final el lío con la visa de sus músicos no pudo ser resuelto. Ustedes se preguntarán, pero en Estados Unidos hay muy buenos músicos. Es cierto, pero Al-Azá es dueño de su banda y hace lo que le decían. Sí, mira, en otras ocasiones Al-Azá iba a Estados Unidos y tocaba con músicos de allá. Pero el éxito que ha tenido Al-Azá con los temas que tiene pegado, popularizado, es con la banda que tiene la República Dominicana. Y él entiende que para faltarle respeto al público que ha comprado incluso hasta boletos para algunas actividades que ya estaban vendidas, prefiere no asistir sin sus músicos. No va a tocar en USA ahora. Tengo información de que él canceló la gira porque los músicos no podrán ir a Estados Unidos tal cual como ustedes acaban de decir. Pero también me informan de que a parte de él, Sergio Vargas, La Habana, tampoco le ha sido otorgada el visado a los músicos, tampoco a Joe Evera ni a la insuperable. Pero que nada más no entienden por qué destacan que los músicos de Al-Azá no tienen visa. Sino que también hay otros que están en la misma posición. Ni Sergio Vargas, ni Joe Evera, ni la insuperable. Que el proceso está sometido, que aún Andújar está solicitando el visado. Me acaban de informar hace como 10 minutos, exactamente, pero que los demás también están esperando. Ahora nos pregunta si Andújar Music, Máximo, Andújar sabía que los músicos no tenían la visa. Porque él continuó vendiéndole a algunos empresarios las fechas, sabiendo de que este no iba a sacar. Tiene lógica, porque él siguió negociando eso, porque él sabía hace varios, hace muchos meses que Andújar, desde septiembre Andújar sabía que los músicos no podían viajar. Entonces, ¿cómo él siguió vendiendo fiestas? ¿Por qué hasta ahora es que sale a la luz que los músicos no tienen visa? Lo más importante de todo.